Música Tambo Noticias, la información que importa al productor lechero es una presentación de Conaprole. Si bien en general los distintos análisis de los especialistas concuerdan, existe un matiz entre las estimaciones de Fucrea y del plan agropecuario respecto a las empresas ganaderas. Mientras el plan agropecuario relativiza el aumento de los costos proyectando un leve crecimiento del eje del 3%, los grupos CREA perciben un mayor aumento de los mismos. Tras esta introducción, comenzamos este programa especial con el foco en el sector lechero. Las empresas del sector cerrarán el ejercicio con una mejora en los márgenes económicos y físicos según las proyecciones de Fucrea. Según el presidente de los CREA lecheros, el ingeniero agrónomo Mario Fossati, las empresas cerrarán con mayores ingresos y más producción de leche que el año pasado. Esta tendencia se explica en parte por la capacidad productiva con que cuenta el sector y por un clima que en términos generales se alió al productor lechero. Aquí están las declaraciones de Mario Fossati. Fonterra marca tendencias, no sé si finalmente los promedios responden a los remates de Fonterra, creo que son simplemente datos, hay que tomarlo como tal, el remate de Fonterra. Pero venimos de un periodo de precios muy buenos, la lógica es esperar que no se mantengan estos precios indefinidamente tan buenos, pero el nivel general de precios en el cual vamos a estar, nadie indica que vamos a tener un desplome de los precios. O sea que el negocio va a seguir en los parámetros en los cuales viene, un poco mejor, un poco peor, pero en parámetros que yo considero son buenos como han sido a lo largo del último quinquenio. Y no tenemos la huele de cristal, pero ojalá la tuviéramos, pero si de continuar esta situación uno cabe pensar que no van a haber alteraciones significativas en lo que es el negocio lechero. Puede ser que sí, que el precio disminuya, que algunos costos puedan volver a subir, pero el negocio creo que va a seguir estando bueno. Muchas gracias. A la orden y cuando tú quieras, te esperamos acá en Fucrea. Y bueno, los agradecidos como siempre, no me canso de decir, los agradecidos nosotros a la prensa que viene y cuenta que estamos haciendo y en que estamos trabajando. ¡Suscríbete al canal!